Hugo, el socialismo como planteamiento político en esas campañas electorales de la Cuarta República, y sobre todo en la última, donde tú triunfaste, tenía apenas un 6% como socialismo, como planteamiento socialista. Tú no te habías definido como un socialista. Ahora, cuando tú defines el carácter socialista del gobierno, lo haces en función de una política de poder, de darle un cauce al proceso revolucionario. Fíjate, claro, cuando, permítame de nuevo los recuerdos de 40 años casi, cuando tú eras candidato del socialismo, yo creo que ya yo era socialista. Y te lo dije, si me hubiese tocado votar en esos años, ten la seguridad que yo hubiera votado por tu candidatura. Y luego, uno va evolucionando en el pensamiento. Ahora, una cosa es que uno, como dicen, en su interior, en su sí mismo, tenga ese impulso. Yo incluso he dicho que para mí Bolívar era socialista, y cómo iba a pregonar el socialismo. Si la palabra ni siquiera se usaba, la categoría. Simón Rodríguez, un gran socialista. Yo lo era desde muy joven. Ahora viene el hombre y sus circunstancias. Chávez, candidato a presidencial, 1998. Bueno, las condiciones objetivas y subjetivas, Carlos Marx y Cid, no daban para un planteamiento socialista. Y, por supuesto, no se trata de una decisión voluntarista, individualista. Un partido, el movimiento Quinta República, y un programa de gobierno, y una alianza, y una propuesta, pero que tú debes recordarte que yo plantee por todos lados la revolución. Hay que hacer una revolución democrática. Ahora, ganamos las elecciones, asumimos la presidencia, la luna de miel, las indefiniciones. Tú recuerdas muy bien, tú eras mi canciller, y discusiones, discusiones. Y luego viene la constituyente, constituyente para abrir, para romper y para abrir, y luego la agresión imperial, y luego la agresión burguesa, conjuntamente, me di cuenta que era imposible conciliar con esta burguesía capitalista, con estos gobiernos imperialistas, y luego el golpe de Estado. Y eso fue para nosotros, y para mí, bueno, como definitorio. Debemos recordar que fue en febrero, la Guarimba, cuando en una gran concentración, en los caobos, en la autopista, yo vine y declaré el carácter antiimperialista, aquí no se hablaba ni siquiera del imperio, de la revolución bolivariana. 2004. Luego, en Pekín, recuerdo, una conferencia, lancé la idea ante unos intelectuales, el socialismo, y en Moscú, a finales del 2004, en Moscú hablé de socialismo. Y en Pekín, con más profundidad, recuerdo, tengo hasta por ahí copia de aquellos discursos. Y luego, en el gigantiño, en Porto Alegre, en el Foro Social Mundial, prácticamente declaré, fíjate, por aproximación, Moscú, Pekín, Brasil, el carácter socialista de la revolución bolivariana. Y luego, bueno, se abrió el debate. Y, oye, cogió tanta fuerza, cogió tanta fuerza. Había gente que me decía, no, el socialismo, cuidado. No, socialismo, socialismo. ¿Tú consideras que no engañaste a nadie? No, yo fui abriéndome y diciéndolo. Y luego, sobre todo, en la próxima campaña, en la siguiente campaña, 1996, ¿no?, 96, ya el candidato Chávez y su programa socialista. Y lo dije por todas partes, y lo explicaba. Y luego ganamos con 63% de los votos. ¿A quién voy a engañar yo? A nadie. Y sigo convocando a este pueblo al socialismo. Ese es el camino a la dignificación del ser humano, de la sociedad humana, de la patria humana. El socialismo no se ha dado entre una palabra, ni un planteamiento de carácter teórico. Estando en el poder, como estás tú, es la decisión de construir el sustituto del capitalismo. Y construir el sustituto del capitalismo es una obra concreta de gobierno. ¿Estás consciente de las fallas que tiene tu gobierno? Para construir el socialismo. Primero hay que recordar en ese marco, recuerdo a Fidel, una respuesta que le dio a Ramonet. ¿Cuál es uno de los errores más grandes que usted cometió, qué sé yo? Y Fidel dice, haber creído que alguien sabía cómo se construye el socialismo. Y ahí Fidel es muy de Mariátegui. El socialismo nuestro no debe ser calco ni copia, sino creación heroica. Muy robinsoniano, Simón Rodríguez. No podemos estar copiando modelos. Inventamos o erramos, se trata de un invento. Yo diría incluso una obra de arte. Te acusan de copiar el modelo cubano. Pero el que me acuse de eso es un ignorante, un farsante, o bueno, o parte de toda esta dinámica para tratar de meterle miedo, satanizar al proyecto bolivariano, que es muy distinto al proyecto cubano. Son dos realidades totalmente distintas. Ahora, nosotros estamos aquí inventando y errando. Y yo creo que con las fallas inmanentes a lo humano, a lo político y a lo político concreto, a las decisiones económicas, burocráticas y todo aquello, el inventar un modelo nuevo lleva consigo de manera inevitable el errar. Ahora, lo importante es, creo que lo venimos haciendo, reconocer errores, la autocrítica, y crear capacidades para trascender esos errores y esas grandes fallas que seguimos teniendo. ¿Quién no puede dudar? Ya que tú estás diciendo eso, que me parece muy importante, a tu juicio, rápidamente, telegráficamente, tres aciertos y tres fallas o tres errores. En este proceso de construcción... En esta construcción... ...del socialismo, o del tránsito del capitalismo al socialismo. Sí, te pudiera hablar de estos 12 años, pues, de gobierno, que son un tránsito, son distintas etapas en esa evolución. Para el desarrollo del cambio hacia el socialismo no se puede hablar de 12 años, porque los tres o cuatro primeros años prácticamente no hubo posibilidades de avanzar. Claro, pero son años, o fueron años... De experiencia. ...necesarios de tránsito. Sin ellos no hubiéramos llegado a la etapa siguiente. Imposible, es muy obvio lo que estamos hablando. Ahora, fíjate. ¿Tres aciertos? Tres aciertos. Primero, el planteo constituyente. Y fíjate que no tiene que ver directamente con la apertura hacia el socialismo, pero sin ellos no hubiéramos logrado, bueno, esta maravillosa constitución que aunque no habla de socialismo, lo proclama. La categoría del socialismo, no es una palabra, tú decías, es una categoría. Un Estado social de derecho y de justicia no puede ser otro que un Estado, bueno, socialista. Una sociedad justa, de iguales, como está dicho aquí cien veces, no puede ser otra que una sociedad socialista. O sea, el gran acierto, el planteo constituyente. Un nuevo modelo de democracia. De democracia verdadera, profunda, de economía, de valores espirituales, lo que hay que abonar, la base espiritual del socialismo, la base amorosa. Segundo gran acierto. Vamos a recordar el plan Colina. Tú debes recordar el plan Colina. Cansado yo en esos primeros años de bandearme con la vieja dirigencia de PDVSA y sus mentiras y sus vaivenes. Una madrugada le dije a Alí Rodríguez, no sé si estabas tú. Y de Estado dentro del Estado, ¿no? Sí, un Estado dentro del Estado. Y una traba para todo. Y no teníamos recursos y ellos se los llevaban, etc. Entonces una madrugada yo dije, cueste lo que cueste, vamos a tomar esa colina. Colina en el sentido figurativo de aquella colina. Pensando militarmente, ¿no? Y entonces Alí dijo, ¿cuál colina? PDVSA, vamos a tomarla, cueste lo que cueste. Y esa madrugada amanecimos haciendo el plan Colina. Un acierto estratégico. Constituyente, plan Colina, que después, bueno, vino en el golpe de Estado inevitablemente. Otro gran acierto, bueno, el socialismo. Declarar el socialismo y empezar a abrir el sendero es un gran acierto. Hubiera sido un carazo error. Pretender construir una Venezuela nueva en el marco del capitalismo. Hubiera sido cavar la tumba del proyecto y del proceso. Y lo sería hoy y lo sería mañana. Yo digo tres grandes aciertos estratégicos. ¿Estaría sepultado el proyecto si no se estuvo así? Sin duda. Imagínate que yo hubiera terminado haciendo pacto con la derecha venezolana, con la burguesía capitalista. Es más, yo estaría ya liquidado políticamente. Y el país no sé dónde estaría. Grandes aciertos estratégicos, sin duda. Desaciertos. La viñeta, ¿tú te acuerdas? Aquello, tú estabas esas noches y madrugadas. Aquel plan que hicimos, plan, no recuerdo qué nombre, el plan viñeta, que tenía varios componentes. Y uno de ellos, un grandísimo error que yo cometí, Dios mío, jamás lo volvería a cometer, dejar intacta la cúpula militar que estaba allí, casi intacta. Casi intacta. Mira, Evo Morales, cuando llegó a la presidencia, como dice en Criollo, se raspó no sé cuántas promociones. Yo respeté las antigüedades, claro, conversé con la mayoría, ¿tú recuerdas? Y fíjate después cómo se vinieron contra nosotros. Y cómo costó la vida incluso. Claro, apunto mi vida y apunto el proceso. Ahora, claro, luego vino la depuración, desde el punto de vista positivo, y ahora tenemos estos altos mandos nuestros, comprometidos con la Constitución y con la Revolución y la Fuerza Armada, con lo que el pueblo diga. ¿Otro no es así? Otro desacierto, el plan Colín, el plan Colín no fue un acierto, desacierto, mantener una política económica también. Aquellos primeros años, muy ortodoxa, me llevó al Fondo Monetario Internacional, estuve allá, tratando de conciliar, tratando de conciliar. Fueron grandes desaciertos, pero bueno, naturales, yo creo que propios de una etapa de transición, José Vicente, que luego, bueno, los errores, los errores fueron enseñando. Otra vez Nietzsche, otra vez Nietzsche, el error, dice Nietzsche, es una verdad. Fíjate, fíjate que pareciera una contradicción. El error, él no dice es una verdad, es la verdad, sin la cual ninguna especie viviente puede sobrevivir. Fíjate esa frase del gran Federico Nietzsche. Tercero. Ya no te lo dije, pues. No, es el segundo, falta uno. Los desaciertos, los desaciertos, muchos los demás. Permíteme agrupar un conjunto de desaciertos políticos, económicos, sociales, errores, en uno solo. Pero falta de eficiencia, falta de eficiencia en lo rutinario, en lo diario. Eso conforma un gran error que muchas veces ha puesto en peligro las políticas del gobierno, las políticas sociales, las políticas económicas, la atención a los problemas del pueblo. Y en eso hay que andar siempre corrigiendo y levantando la eficiencia y creando capacidades mayores. Hugo, tú estás apostando el destino del proceso revolucionario a una elección. ¿Estás consciente de ese riesgo? Fíjate, José Vicente, que yo no lo plantearía de esa manera. ¿Tú te refieres a las elecciones del 2012? 2012, sí. Por cierto, que esta mañana hablé con el primer ministro Putin, un gran amigo, y estábamos mirando el 2012, hay elecciones en Washington, en 2012, en Moscú también, y en Caracas también. Estábamos conversando, un gran amigo. Bueno, fíjate, no es que yo y nosotros, porque yo ya no soy yo, dijo Gaitán, estemos apostando la revolución bolivariana y todo lo que hemos logrado a un proceso electoral. Ese proceso electoral, no, mandato constitucional, mandato del pueblo va a ocurrir. Y allí, ese será un evento en el que se juegue el destino de la revolución. Pero no es allí, eso no es lo determinante. Yo, si me preguntas, yo me juego el destino de la revolución en la organización y la movilización popular. En la unidad del pueblo, de la fuerza revolucionaria, en la unidad cívico-militar, en la conciencia de hacia donde vamos, en la ideología. Las elecciones serán un evento más, pero no creo que ahí se determine el destino de la revolución bolivariana. Y el supuesto negado de que se pierda. No, no perderemos. No perderemos, nosotros vamos a ganar. Ahora, si me lo planteas de esa manera, yo te lo digo que ya es historia mi actitud personal en eventos donde no hemos sido favorecidos por la victoria en algunas elecciones. Sin embargo, yo estoy absolutamente cierto que viviremos, que yo pasaré por esta situación exitosamente, que voy a ser el candidato, que ellos van su saco de alacranes a sacar seguramente un alacrán y que los vamos a derrotar cuando el Consejo Electoral fije las elecciones presidenciales del 2012. No hay, no podemos aceptar ni la mínima posibilidad de ser derrotados. Y está claro que tienes que ganar por amplio margen. ¿Y por qué? Si gano por un voto, gano por un voto. Hay una acusación latente que va a crecer de posibles fraudes. No tengo duda. Y si no es un resultado rotundo, aplastante, yo creo que viene el desconocimiento de ese resultado. Bueno, aun cuando ganamos con 60% de ganamos con... como ganó el compañero Llanta, que ganó por, creo que por 5, 8 puntos, en muchas partes del mundo las diferencias son de menos de 10 puntos. Ahora, fíjate que en estos últimos días, en los cuales se ha destapado como una olla ahí de un nido de serpientes de los dirigentes de oposición, pero desesperados, ellos echándose cuchillos. Yo los veía hace poco y dije, con más razón tenemos que prepararnos para el escenario que ellos, lo que llaman el plan B, la embajada yanqui, el imperio yanqui, la CIA está preparando. Ante ese desastre que ellos tienen, ante lo que yo califico como imposibilidad estructural orgánica de derrotarnos en el campo electoral, en los otros también, pero ellos van a tratar de, primero, y sobre todo, tienes razón, en el supuesto de que nosotros ganemos con poco margen, pero también lo van a hacer aunque ganemos otra vez con 65%, lleguemos a los 10 o 12 millones de votos, que para allá vamos. Pero sobre todo, si la diferencia es pequeñita, ellos van a tener un plan de violencia. Y bueno, ya me imagino a CNN, y las grandes cadenas mundiales, y los gobiernos de la derecha europea, y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, bueno, tenemos a grandes aliados ahí, afortunadamente. Pero sin embargo, es un plan internacional, van a decir, ya me los imagino, el tirano Chávez. Se aferra al poder, no quiere entregar. Van a tratar de generar violencia, desestabilización e intervención. Ese es su plan, pero ese plan, desde ya hemos comenzado. Guerra avisada, no mata soldados. Ese plan está comenzando a ser neutralizado, y si pretenden ponerlo en marcha, va a ser peor para ellos. Yo no sería el Chávez aquel del crucifijo, del 14 de abril, pero que se los advierto. Sería una ocasión más para continuar profundizando la revolución bolivariana rumbo al socialismo. Que a nadie le quede la menor duda. Ese carácter no democrático de la oposición, o de sectores importantes de la oposición, te ha llevado a ti al trato que le has dado. Me ha llevado... De no conseguir, de no buscar en ella un interlocutor. He buscado... Porque hay sectores democráticos... ¿Pero a ti te contas? Ah, perdón. No, hay sectores democráticos que verían como positivo un puente para dialogar, para ser interlocutores. Tú eres testigo... Bueno, ¿cómo se llama? Decepción. Decepción de cuántas cosas, de cuántos intentos. De antes incluso de llegar a Miraflores, y luego en Miraflores, y luego tú, ministro de defensa, allá arriba, allá en la colina, y luego vicepresidente, y luego jefe de la mesa aquella del diálogo. Tú recuerdas la noche, allá arriba, el tigre, el tigre, Eduardo Fernández, después de aquella larga conversa y otros personajes de la oposición. Y yo le dije al tigre, al doctor Fernández, tú estabas al lado, le dije, Fernández, choca esa mano, que alegría me da. Y ahora, por primera vez, tengo la sensación de haber conversado, debatido, con un hombre serio de oposición. Y recuerdo que, incluso le dije, ¿y por qué usted eso que dice aquí no va y lo dice en televisión? ¿Tú te acuerdas lo que él dijo, no? No, algo así como, me liquidarían. La extrema derecha esa, furiosa, envenenada, yo creo que es extrema derecha. No yo, me van a echar esa culpa a mí también. Es la extrema derecha, fascista, que maneja los medios de comunicación más de la extrema, y chantajea, y compra, y tiene dólares hasta falsos y todo, etc. La que ha hecho imposible el surgimiento aquí de una oposición democrática. No yo, yo la quisiera, el país la necesita. Ojalá surja y estoy dispuesto a seguir hasta donde yo pueda, pero ¿qué más puedo hacer? Tendiendo puentes, oyendo, analizando, para facilitar el surgimiento de una verdadera oposición democrática. Claro, que más nunca volverá a gobernar este país. Gobernarán en espacios locales, gobernación, alcaldía, diputados, etc. Tus últimos planteamientos sobre el color rojo, sobre el término socialismo, el abuso del término socialismo, esos mensajes a la clase media, ¿representan un cambio de fondo que busca aperturas, o simplemente un cambio de piel circunstancial? No, yo creo que forma parte de eso que se me ha dado en sentir y en comentar de vez en cuando el retorno de mí mismo. Me eche de nuevo, y las reflexiones producto de esta coyuntura que la vida me ha obligado a vivir, y a reflexionar y a pensar mucho. Yo siempre he sido así José Vicente, yo soy adversario del pensamiento único, yo soy adversario del monocromismo, quise ser pintor, me encanta el colorido, me encanta el debate, me encantan las diferencias de opinión, tú eres testigo también de eso, de cuántas entrevistas grabadas, de cuántos esfuerzos. Pero cuando yo lanzo un mensaje a la clase media, al sector empresarial del país, los que producen, los que trabajan, a los trabajadores, al mismo pueblo, hace poco dije, bueno, el pueblo debe criticar a su gobierno, pero tiene que acompañar al gobierno. Cuando me pongo una camisa amarilla para el cumpleaños y bailo un joropo allá, suavecito todavía, con mi nieta Gaby, baila bien Gaby María, que bien baila el joropo, estamos practicando para los 15 años de Rocinés ya el año que viene, el joropo, y de Gaby al año siguiente. Es que yo soy así, viejo, perdónalo de viejo, yo soy así, esa es mi esencia. Ahora, ojalá que se me entienda, cuando yo hago eso empiezan, tú sabes, no, pierde el cordero, no, nos está engañando, es una táctica electoral, no, yo soy así, y llamo al país a que seamos así, diversos, no dogmáticos, y bueno, y podamos convivir aquí con nuestras diferencias, y más allá en este mundo. Mira, una pausa para ir al último... Pero te digo otra cosa en un minuto. Además, creo, y esto va dirigido sobre todo a quienes me siguen, pero bueno, al país que va a ver esto, está viendo esto, perdón, está viendo este programa, este es como el décimo nuestro, para nosotros, seguir construyendo lo que Gramsci llamaba la nueva hegemonía, ese llamado, esos mensajes, son una necesidad política, una necesidad histórica. Vamos a una pausa, ¿no? Y vamos a concluir en el próximo segmento. Y hay una pregunta que tengo que hacer, hacerle por razones obvias, ¿no? Me imagino, Luc, no me ha preguntado nada de eso, estoy extrañado. ¿Qué te dicen de no, Luc? Oye, que estoy buen mozo, dicen algunas. María, por ejemplo, mi hija que está allá, que estoy buen mozo. Es más fresco, mira, la brisa pega mejor, no hay que estarse peinando, yo tengo churrujado, tú sabes. ¿Qué sentiste cuando te dijeron que tenías cáncer? La pausa y regresamos con eso.